Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Felicitaros el año a los chicos de la prensa que habéis tenido bien a acompañarnos en estas ruedas de prensa y a los que no, que me imagino que no habrán podido. Y, bueno, la semana ha sido, o sea, ha habido una semana complicada durante el año ha sido esta, sin duda, ¿no? Bueno, porque hemos, se lesionó, como sabéis, Guillermo en el partido, en el último partido, en Castellón. Bueno, sufre un 15 de grado 2 y lo vamos a perder aproximadamente, creemos, unas tres semanas. Y Rolanda ya está, está de baja indefinida. No sabemos cuándo, todavía no tenemos un número de días exactos para saber cuándo se va a recuperar. Pero, bueno, la decisión del club es que, por lo menos, en un mes, en un mes y medio, esté completo y absolutamente parado. Entonces, nos ha sido, la verdad, que complicado entrenar. Aunque nos han, porque, bueno, la mayoría de los jugadores juniors han tenido que irse, se ha quedado bien. Y Cadín nos han ayudado, pero, bueno, encima, al tener la baja de un jugador interior, siempre todo se hace más difícil. Ahora, esta tarde, vendrá a ayudarnos Pablo, entrenador del jugador de Leva, que está vinculado con nosotros, y nos echará una mano. Y a ver si podemos sacar un par de entrenamientos de calidad para afrontar un partido contra Valencia. Que, si queréis, ya lo uno y hablo un poquito de ellos. Si hay un equipo experto en la Liga, son ellos. Jugadores todos, con muchísima experiencia en Liga Leforo y bastantes de ellos, y algunos de ellos en Liga CB. Excelentes conocedores del juego. Un equipo que ha sufrido un proceso normal de jugar en conjunto gente tan veterana, pero ahora que cada vez están a mejor nivel. Y hablar de jugadores de Valencia es hablar de todos, ¿no? Porque todos son jugadores top de la Liga. Y va a ser, evidentemente, un partido complicado. Distintamente de que hubiéramos tenido a todos los jugadores o no. Pero, bueno, afrontamos el partido con la sensación de que sin Rolanda y con la lesión de Guille en Castellón competimos muy, muy bien y pudimos sacar el partido en Castellón. Y espero poder estar a ese nivel el domingo por la tarde. Yo entiendo tu problema, porque en la última coda veo a estas dos personales en Ríos. Yo veo contactos y no se pitan. Sé que en esas situaciones es complicado pitar. Pero, bueno, también es cierto que el partido lo teníamos más o menos perdido y conseguimos llegar a la primera prórroga. La primera prórroga la teníamos completa y absolutamente dominada para ganarla. Y no fuimos capaces de ganarla. Y tuvimos los dos tiros para ganar las dos. Era un caro cruz. Ellos hicieron posiblemente tantos méritos como nosotros para ganar. Pero se lo llevaron ellos. No, que no hubiera venido bien. Porque imagínate, sin nuestro jugador franquicia y sin nuestro jugador más valorado lesionado en ese momento, pues hubiera sido tremendo. Y haber podido llegar a ocho, que era una cifra realmente buena para la primera vuelta. Ya, pero bueno, nos queda un partido para terminar la primera vuelta y podemos llegar. Yo tengo la confianza de que si hacemos las cosas bien, vamos a competir contra Valencia y podemos sacarlo. Y llevar ocho en la primera vuelta con todo lo que nos ha pasado, pues yo creo que está realmente bien. Vamos a intentarlo. Pero tú decías, quiero verlo. Sí, lo vi. Me parecieron contactos. Pero, bueno, es tan complicado pitar y pitar en esos momentos que, bueno, no soy de los entrenadores que piensan, y realmente lo siento, que los árbitros son una parte esencial de los juegos. Sin ellos esto sería prácticamente imposible jugarlo. Y que se equivocan, pues, tanto como nos equivocamos los jugadores como nos equivocamos los entrenadores. Hay veces que, bueno, sí. Tú ves un partido y haces una lista de las cosas que te han dado y te han quitado y suelen ser parejas. Y, además, sin intención, que es lo que a mí más me importa. ¿Cuál es exactamente el diagnóstico de Rolandas? Pues Rolandas tiene un edema óseo en la rodilla y por ahora lo tenemos que parar completa y absolutamente. Ahora, con rehabilitación desde que se le vea el diagnóstico. No es bueno para ti tener problemas, pero estos son muchos problemas. Sí, bueno. Sobre todo con la posición, que son tan clave que los jugadores tan clave. Bueno, Rolandas es nuestro jugador de franquicia y Guillermo Corral es el jugador más valorado hoy por hoy en el equipo. Con lo cual está claro que el grupo se va a resentir de ello, sin duda. Bueno, hemos tenido que lidiar con momentos complicados en cuanto a lesiones durante los últimos años. Bueno, sí es cierto que no tan pronto, cuando el año pasado terminamos jugando con ocho porque se lesionó José Marco y se lesionó Luis Parejo, pero ya llevábamos catorce y cuando nos ha pasado ha sido al final de temporada y ya más o menos teníamos, por lo menos, la permanencia asegurada. Pero ahora, bueno, ahora tenemos problemas en el sentido de que nos queda toda una segunda vuelta por jugar. Bueno, ahora el club está en su mano, está intentando echar cuentas, a ver si hay alguna posibilidad y eso es lo que están viendo. Ahora, ¿cuál es el Sergio? ¿Tendrá que subir de minuto? El Sergio el otro día, haciendo con dos prórrogas, jugó cuarenta minutos y una equidad de volubilidad que tiene pues treinta y ocho, treinta y nueve, treinta y nueve años, ¿no? Pero con él cuento sin problema porque si hay un jugador comprometido, en la plantilla hay varios, ¿eh? O sea que sé que gente se va a multiplicar y con Sergio no tenemos ningún problema porque va a hacer un esfuerzo. Nosotros sí es cierto porque tendremos que hacer un trabajo diferente, iremos reduciendo cargas en momentos determinados para que él pueda llegar lo más fresco posible a los partidos. Sí, apretar el directivo, pero sí entiendes que hace falta que le diga alguien que llegue. Bueno, yo ahora estoy, sé que ellos lo están viendo, están haciendo sus números y ahora ya está en sus manos y nosotros pues intentaremos, sí que nos obliga a cambiar nuestra forma de jugar. El otro día hubo momentos en el partido que jugamos con Sergio de cinco y con Warren de cuatro y bueno, pues nos va a obligar a jugar seguramente con cuatro jugadores abiertos constantemente, constantemente. ¿Tu segundo base? Mi segundo base ahora volverá a ser Dani, ocupar situaciones de base como cuando se lesionó como Paul y a Paul pues tendrá que asumir pues las funciones de llevar el peso del equipo en cuanto a dirección. No le queda otra, ¿no? No le queda otra a ninguno. Sí, pero te lo he preparado. No le queda otra a ninguno, pero bueno, él está haciendo un esfuerzo grande para aprender a hacer eso y espero que todo salga bien porque es un chico, los dos se lo merecen porque están trabajando mucho. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Muy experto, ya te digo. Son jugadores que llevan muchísimos años en la liga. Si tú miras el roster y ves a Garrido, a Grimao, a Seth Di Pino, a Urkotegui, a Miso, a Lamont Barnes, a Rafing. Bueno, son todos, seguro que me he olvidado de algún importante, pero son todos jugadores top de la liga. O sea, los jugadores que han dominado esta liga y que siguen dominándola. O sea, lo de Palencia que esté arriba en play-off bien colocado será una cuestión de tiempo solamente, ¿no? ¿Y lo tienes aún a la victoria? Efectivamente. Estamos ahí, estamos cerquita. Vamos a ver si somos capaces. Sería estupendo terminar la primera vuelta empatado con ellos y en una situación en la que puedes estar todavía en números de play-off, que es nuestro sueño. Y intento quitarme de la cabeza todo el tema de las bajas para no desinflarnos anímicamente, ¿no? Que es lo que yo intento que mis jugadores entiendan, que independientemente de los que estemos, tenemos que ganar. Y la única forma de ganar cuando estamos menos es trabajar más, pelear más, morirnos por cada bola en la cancha y esa es la forma de afrontar esta situación una y otra. Los jugadores son súper profesionales y hay gente que conoce muy bien la liga y que conoce muy bien lo que es el grupo y tengo la plena seguridad del esfuerzo que van a poner en la pista para solventar todas las cosas que han pasado. y de eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.